Música Comienzo de la temporada 2016 del Mundial de Motocross Cae el sol en Qatar Teníamos la primera manga de la categoría MX2 Largaba en punta Paul Jonass Pero rápidamente el suizo Jeremy Sear Era quien tomaba la ventaja con la Suzuki número 91 Aquí era superado por Jeffrey Herlings Mientras tanto el líder era Dylan Ferrandez Con la Kawasaki número 4 Estos dos intentando ir en búsqueda En el caso de Ferrandez de su primer corona de MX2 Y en el caso de Herlings la tercera Que no se le viene dando Esa era la caída de Pudges con la otra Academia Oficial Aquí Herlings le daba casa a Ferrandez Que no se iba a entregar Se tocaban el piloto holandés con el francés Y así teníamos una muy buena batalla en esta primera manga Sobre final Herlings lograba escaparse de Ferrandez Se llevaba la victoria La segunda colocación para el francés Tercero Jonass Cuarto Sear Quinto el ruso Tonkov Primera manga de MXGP Y el point shot le correspondía al ruso Bobrichev Con la onda oficial 777 Ahí lo tienen Peleando palmo a palmo con el debutante Tim Geiser Ahora compañero de equipo en HRC Inflamante campeón de la MX2 Que pega el salto a las máquinas grandes Y fíjense Geiser que de entrada deja claro Que quiere batallar por la punta Aquí le sacaban una vuelta Clemente Salt Que ahora está sobre la Kawasaki De Salt lesionado en uno de sus brazos Intentando recolectar algunos puntos este fin de semana Como un rayo pasa Tim Geiser Y la onda 243 En el triple Casi le cae los Varna de Max Nagel Encima del otro piloto onda Gautier Paulin El francés Estaban peleando por la décimo primera Y décimo segunda posición Aquí Bobrichev en segundo Y vamos con el puntero Tim Geiser que debutaba de esta forma En MXGP Ganando su primera manga Excelente Lo del esloveno Con la bandera cuadro Segundo queda Bobrichev Tercero El campeón Romain Febre Es turno de vivir La segunda manga De la MX2 Y largada por dentro Jeffrey Herlings Fíjense Estirando en el frenaje Muy bien Paul Jonas Pero El hold shot Le correspondía a Taylan Ferrandi Con la Kawasaki Se escapaba de entrada El que se iba al piso Era Jeremy Sweer Que iba a quedar Cuando recuperaba el ritmo En el octavo lugar Igualmente empezaba a atacar el suizo Aquí superando a Paturell Sobre su Yamaha Número 6 Ahí peleando por La quinta colocación Se iba al piso Se iba al piso El francés Y así Debía también Empezar a recuperar Sear Que quería llegar Al top 3 Intentando Dejar todo en pista El puntero era Taylan Ferrandi Pero desde atrás Venía la máquina Naranja Jeffrey Herlings Que finalmente Se llevaba la victoria Dejaba nuevamente En segunda colocación A Ferrandi Tercero Jonas Así se repetían Ambas mangas Cuarto la general Sear Quinto Fandonic Con muy buen Inicio de año Sexta colocación Para el búlgaro Petrov Mientras tanto Por marcas KTM lidera Con 50 puntos Seguido de Kawasaki 44 Yamaha 33 Suzuki 34 Y TM 25 puntos Hora de la coronación Para este señor Jeffrey Herlings Que por cuarto Año consecutivo Se lleva la victoria Aquí en Qatar Acompañado de Dylan Ferrandi En la segunda colocación Y Paul Jonas Que fue el subcampeón Del mundo 2015 De la MX2 En el tercer puesto Bueno Felicitaciones Cuatro años Acá Invicto Jeffrey ¿Cómo te sentiste? Realmente Una carrera muy linda ¿No? Si Bueno Definitivamente Muy buen arranque Vengo de perder Dos títulos En el 2014 Y en el 2015 Y ahora vamos de nuevo Por el número uno Muy buen fin de semana La segunda manga Fue Un poco más difícil Ahora esperando Sin lugar a dudas Lo que viene En la próxima semana En Tailandia Así saludaba Jeffrey Herlings Nosotros nos vamos Al cierre Del MXGP Con la segunda batería Caía al partidor Y ahí teníamos acción Por adentro Iba El debutante Tim Geiser El hot shot Que daba Para Gautier Polín Que en la tercera vuelta Su motor decía Basta Con problemas Mecánicos Increíble El francés No lo puede creer Y dejaba la puerta abierta Para que este señor Tim Geiser A ese ritmo Jugándose todo Cometiese algunos errores Pero nadie lo iba a detener Aquí Febre Superaba a Tony Cairoli Que ahí iba con sus Botas Iluminadas Especialmente Luego Febre Cometía ese error Saltaba Un poco de más En el tabletop Se barría Su tren delantero Iba a parar al piso Pero se recuperaría Volviendo a pasar Nuevamente Al ocho veces Campeón del mundo Tony Caironi Impresionante imagen De este triple En la noche De Qatar Apertura del campeonato 2016 Y nadie podía detener A este hombre A Tim Geiser Que de esta forma Iba a tener El debut soñado Ganando las dos mangas Su primera general En MXGP Y por supuesto El plato rojo Ahí tenemos Seguido De Febre Pobrichev Van Horevic Cairoli El top 5 Muy bien John Simpson Arrancando con un sexto puesto En los constructores Honda dominó todo 50 puntos Yamaha lo sigue Y aquí Llegaba la coronación Para el debutante El campeón del mundo De la MX2 Que arranca con el pie derecho En MXGP Levantando Sonriente Ese trofeo Y realmente Consiguiendo Algo que nadie Esperaba El plato rojo En su primer Intento Y ahí está Feliz El piloto De la Honda Número 243 Sabiendo Que cumplió Su misión Y para lo que Se había Entrenado En la pretemporada Aquí estamos Felicitaciones Tim Un debut En MXGP Ya tenés El plato rojo Te preparaste Mucho Sobre una 450 Un muy buen Trabajo Si tuve Una excelente Pretemporada Porque antes Debía estudiar Ahora terminé La escuela Y tuve todo el tiempo Que necesitaba Para entrenar Tuve un excelente Invierno Con muchas pruebas Y hoy creo que Se vio ese trabajo En pista Ahora realmente Estoy motivado Para seguir La temporada Y por supuesto La próxima Fecha En Tailandia Así que Muchas gracias Así de esta manera Nos despedimos Soy Gato Barberí Y los veo Para el Gran Premio De Tailandia